Otro era irnos por la fase de solicitar crédito, endeudar más al país, como no contratamos créditos nuevos, no hay endeudamiento como política, como no hay condonación de impuestos, como no hay rescates, pues no les gusta, pero para el sector productivo es lo mejor que tengamos finanzas públicas sanas y que no nos endeudemos. A mí me gustaría que se analizara el caso de Argentina, que es el más reciente. Ahí aplicando la política neoliberal de manera ortodoxa, estaba mal la economía argentina desde hace cinco años, el anterior gobierno, el anterior presidente. Entonces, ya con síntomas de debilidad económica y financiera le autorizan contratar créditos, el mismo Fondo Monetario Internacional, incluso fondos de inversiones a sabiendas de que estaba mala economía, deciden otorgar más créditos y se convirtió en un barril sin fondo. ¿A qué llevó ese comportamiento? A una tremenda crisis, muy cercana a la bancarrota. Ahora, en estos días, está la negociación sobre la deuda de Argentina. Y hasta donde sea, y ojalá y si llegue a un acuerdo, tiene que haber cuando menos una disminución de la deuda, una quita de la deuda de Argentina del 50 por ciento, para que pueda salir, porque si no, no tendría capacidad de pago, no tendría solvencia. Entonces, nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a actuar como se decidió hacerlo hace cinco años en Argentina, aunque no les guste a los organismos financieros internacionales, aunque no les guste a las calificadoras, aunque no les guste a los defensores del modelo neoliberal, aunque el proceso diga que estamos asfixiando la economía nacional. Son visiones distintas, esa es una concepción neoliberal pura. Ahora, nosotros queremos mantener sanas las finanzas, no endeudar y estamos seguros que vamos a salir si actuamos con eficiencia, con justicia y con honestidad. Esto nunca se había llevado a la práctica, porque además siempre que se hablaba de enfrentar una crisis, la crisis se hacía todo con los mismos intermediarios financieros. Ahora es totalmente distinto, en el caso del crédito a la palabra, es un millón de créditos para pequeñas empresas, familiares, la mayoría del sector informal que reciben 25 mil pesos, ya se han entregado 329 mil de esos créditos. Entonces, ¿cuándo empezamos? Hace un mes y ya tenemos la disponibilidad de recursos. Cuando hablamos de 329 mil son los beneficiarios que ya tienen su dinero, porque en el banco ya tenemos cerca de 25 mil millones, en los tres bancos que están dispersando estos fondos, que aprovecho para agradecerles porque no están cobrando comisión y por eso los voy a mencionar, es Banorte, Santander y Azteca. ¿Se acuerdan ustedes que les comenté que cuando se decidió destinar estos fondos para fortalecer la economía popular? Les hablé a Ricardo Salinas, a Carlos Jan de Banorte y a Ana Abotín de Santander y les pedí que nos ayudaran para dispersar estos recursos sin cobro de comisiones y aceptar. Es decir, va el dinero de manera directa a los beneficiarios. También no se ha avanzado más porque hay un calendario para que no se llenen las sucursales por la sana distancia. Pero yo considero que a más tardar, a mediados de junio, ya dispersamos todo ese fondo. Luego, el crédito solidario a la palabra del IMSS ya se terminó de entregar, ahí se decidió que iban a hacer un millón de créditos, también de 25 mil. 195 mil, 195 mil pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social, ya recibieron del crédito. Y esto también se hizo en un mes. Los 800 mil que faltan son como 50, 60 mil, también para el Seguro, para trabajadores y trabajadoras domésticas, y para los que están inscritos en el Seguro Social de manera individual. Y el resto es lo que se va a utilizar, porque se están haciendo los censos para taxistas, camareras, meseros, tianguistas. Nos va a llevar un poco de tiempo porque estamos haciendo este trabajo sin intermediarios, que le llegue de manera directa a la gente. Aquí abro un paréntesis para recordar también, es crédito a la palabra, estamos partiendo del criterio que el pueblo de México es honrado, que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Por eso no se pide ninguna garantía más que la palabra y esto aplica para estos créditos y para todo, porque así son los créditos ya para la vivienda, a la palabra. Ahora, ellos quienes reciben estos créditos van a ir abonando mes con mes 800 pesos, alrededor de 800 pesos, tres años. Entonces, sí hay facilidades para que puedan pagar. En las tandas lo mismo, la tanda, la diferencia con los otros créditos es que como son montos menores de seis mil, diez mil, quince mil pesos, y para los otros, ahí no hay interés, es sin interés el crédito. En los otros dos, tanto el crédito a la palabra como el solidario del IMSS, para los pequeños empresarios, empresas familiares, es 5.5 por ciento anual la tasa, la más baja que pueda encontrarse en el país. En el caso de las tandas, ahí va, también avanzando. Los créditos personales del Issste a los trabajadores al servicio del Estado también se va avanzando. 98 mil entregados. El crédito de vivienda para Afoviste, 3 mil 994 entregado. Crédito para vivienda Infonavit, que son entregas de recursos personales. Aquí también abro otro paréntesis. Ya nada de que se requiere asesor, consejero, administrador, técnico, ingeniero, necesariamente arquitecto. Ya no hay intermediación. El dinero es para el trabajador y el trabajador decide, sí, contrata un ingeniero, a un arquitecto, a un maestro de obra, él maneja su dinero. Pero no es una empresa, no es una inmobiliaria para que le rinda su crédito. Ya no queremos la mala experiencia, aunque no les guste a algunos, lo voy a seguir diciendo, de la gran corrupción en la construcción de las unidades habitacionales del Infonavit que se hacían en lugares apartados, en barrancas, en cerros, sin servicios de transporte, inaccesibles y huevitos de 30 metros cuadrados que cobraban carísimo, porque la mayor parte del crédito era ganancia para las inmobiliarias vinculadas a políticos, a gente influyente. Nada más para los que quieren que regresemos a eso, les doy un dato. Claro, hay 600 mil departamentos del Infonavit abandonados en el país, ¿no les parece un despropósito? Tremendo derroche de dinero, una gran corrupción. Entonces, ya no queremos eso. El mexicano es mayor de edad y tiene capacidad para autogobernarse, autoadministrarse.